Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes desde Bogotá Colombia con mucho aprecio Otoniel Zapata Murillo este es el canal OZ Producciones y como siempre les traemos las entrevistas con los grandes cantantes con los forjadores de cultura con compositores con arreglistas con músicos grandes profesionales e inclusive aquellos que apenas están naciendo en este mundo artístico que es tan complicado a veces bienvenidos al canal OZ Producciones y en esta oportunidad les traemos a Ismael Ruiz Hernández más conocido en el mundo artístico como Maelo Ruiz cantante nacido en Nueva York pero de padres puertorriqueños y aquí está ese testimonio que logramos hace 20 años cuando teníamos en una importante cadena radial un programa llamado Triunfadores de la Salsa y aquí está ese diálogo esa conversación que tuvimos con Maelo Ruiz en el canal OZ Producciones bienvenidos, no olvides suscribirse Bueno muy buenas noches, gracias por la ponte de tu herida y triunfadores de la Salsa Así es Ismael, ¿dónde nace y cómo es su formación musical? Bueno yo nací en Nueva York, a los 4 años fui a Puerto Rico, vivo en Junco, Puerto Rico, soy de Cagua y mi trayectoria pues empecé con Orquestas del Patio y a los 19 años pues grabé con Orquestas Internacional de Pedro Congra grabé temas como No te quites la ropa, Noche de Mar, Hola cómo estás, Vicio, Si me niegas tanto amor, Te quiero amor, Tu forma de amar y después de ahí pues me nací como solista, grabé el LP Maelo Solo con temas Te necesito mi amor, nada igual que tú ahí seguía el segundo Malo Experiencia que ahí grabé la dueña de mi corazón, grabé Te amo, Experiencia Religiosa y ahora para junio 15 sale el tercer LP de este servidor Maelo Ruiz Estaremos esperando esa producción musical para el 15 de junio, por supuesto, para conocer los temas que le han escrito a Ismael Ruiz Hernández, Maelo ¿Se conoció inicialmente con la orquesta de Pedro Conga? ¿Usted estuvo allí por el lapso de 7 años? Exactamente, sí ¿Cómo se conoció con Pedro Conga? ¿Cómo fue su incursión a la Orquesta Internacional? No, este, lo que pasa es que yo cantaba con una orquesta de salsa y entonces el bajista tocaba conmigo y tocaba con Pedro entonces le digo a Pedro que conocí un cantante y yo fui a audicional, cuando fui a audicional él me dijo ¿Tú qué tema tú te sabías? Bueno, lo que tú quieras, pues yo era bien fanático de él y entonces cantó un tema y le gustó como cantó y pues ahí pues comencé con él, gracias a Dios, a grabar con Pedro Conga y gracias a él pues me dio a conocer en el mundo de la música Muy bien, Maelo, ¿cuál fue el primer tema que usted grabó con la Orquesta Internacional de Pedro Conga? Y por favor, tararenos un poco de ella No te quites la ropa que te la quiero quitar No te quites la ropa que te la quiero quitar Y de ahí se le prestaba también Tu amor como noche de mar siempre será También estaba ahí Maelo, ¿cuántas producciones logró grabar con la Orquesta Internacional de Pedro Conga? Cuatro La segunda fue atrévete La tercera fue vicio infinito de arañarte Y la cuarta y última con Pedro Conga que estaba Hola, ¿cómo estás? Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres dueña de mi vida y de mi amor Maelo, ¿fueron muchos los viajes internacionales que hizo con la Orquesta Internacional de Pedro Conga? Viajé en cantidad, viajé a Miami, Nueva York, Venezuela, Panamá, México, Ecuador, El Salvador, Nicaragua También fui a Estados Unidos, fui a Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Cleveland, Kansas City Y también fui a Orlando, Tampa, Miami Gracias a Dios por tu padre de esos países ¿Cómo tomó usted la decisión de formar su propia agrupación y cuáles fueron sus primeros integrantes? Bueno, siempre soy el cantante de hacer como solista Como yo pensé que con cuatro producciones con Pedro Conga y siete años Pues tenía la experiencia suficiente para ya lanzarme como solista Mis primeros integrantes pues fueron muchachos allá del patio De donde yo vivo, son muchachos humildes y les gusta mucho la música Y fueron mis integrantes de la orquesta Lleva usted el apelativo famoso que constituyó a Ismaelito Rivera Como uno de los grandes del zoneo ¿Lo suelen confundir mucho? ¿Le hacen bromas con este cuento de Maelo? No, lo que pasa es que yo me llamo Maelo porque mi nombre de nacimiento es Ismael Ruiz Hernández Y todos los Ismaels le dicen Maelo El diminutivo de Ismael es Maelo Y entonces pues me han confundido con el zoneo pero me alegro mucho Porque yo sé que el Maelo verdadero primero es Ismael Rivera que en paz descanse Pero yo me llamo Maelo porque no porque Maelo Rivera se haya puesto Maelo Es porque mi nombre es Ismael y de Ismael viene Maelo Recientemente el maestro Ismael Rivera cumplió 12 años de fallecido Él falleció un 13 de mayo de 1987 ¿Tuvo usted referencia de lo que fue el maestro Ismael Rivera? ¿Se conoció con él? Pues mira fíjate yo nunca pude conocerlo en verdad de persona Pero siempre seguí su trayectoria Tengo muchos videos en mi casa de él con blanco y negro Por personas que son fanáticos que me lo han grabado Y conocí al hijo que está conocido célebre Y bueno conocí en cuestión de televisión y todo eso Conocí cosas buenas de él Aprendí mucho de los zoneos de él porque él es el zoneo mayor Y pues nunca pude conocerlo pero soy bien fanático Que el Señor lo tenga en la gloria Que el Señor lo tenga en la gloria junto a otros que ya se nos han ido Como Luis Ramírez Como el maestro Miguel Matamoros Como Héctor Lavoe y muchos otros A propósito de Héctor Lavoe Él estará cumpliendo 6 años de fallecido El próximo 29 de junio Falleció un 29 de junio de 1993 En la ciudad de Nueva York Muerte que hemos lamentado por supuesto en lo más profundo de nuestros corazones Maelo, su técnica vocal es de conservatorio, empírica o de nacimiento No, eso es de nacimiento Aunque tú no lo creas de nacimiento Nunca he cogido clases de canto, es natural Como digo yo, es de nacimiento, herencia Herencia familiar entre otras cosas Porque su familia siempre ha estado muy atenta a la música Mi abuelo es atrobador, mi papá toca guitarra Mi mamá canta siempre, eso viene de ahí Maelo, ¿dónde está viviendo actualmente? En Puerto Rico ¿Estuvo en el Día Mundial de la Salsa? No, estaba de viaje Me mantengo constantemente viajando Estaba en Canonia del Sur y Virginia Estuve haciendo unos bailes Es Maelo Ruiz, otro de los grandes dentro de la música tropical latinoamericana Dentro de nuestra salsa Nuestro ritmo famoso de más de 80 años, casi los 100 conquistando el mundo Maelo Ruiz en OZ Producciones En una entrevista que logramos hace 20 años, en 1999 No olvides suscribirse, regresaremos con una segunda y última parte Con este gran cantante nacido en Nueva York Muchas gracias No olvides suscribirse, regresar a todos los próximos videos No olvides suscribirse, regresar a todos los próximos videos No olvides suscribirse, regresar a todos los próximos videos No olvides suscribirse, regresar a todos los próximos videos